Nuevamente la presión, el cabezazo, gol! Gol! Gol de gremio! Ramiro! Aparece con el cabezazo, gran servicio Queda ante la salida del Iborio Vamos a ver la repetición Pide en posición adelantada Pero ahí está el remate por parte de Ramiro Ya lo gana gremio, 1 por 0 Santi No hay en ningún momento fuera de lugar Aparece muy bien el nominal lateral derecho Que te decía yo, va a estar jugando de mitad de cancha hacia el frente Porque se sabe incorporar y aquí lo demuestra Se mueve con mucho sentido Se mete entre Quesada y Omar Arellano Y simplemente de cabeza Toma a medio camino al Iborio Y la remata muy bien Muy bien picada, segundo palo La pelota entra pegada al poste Ya lo gana gremio al 16 Muy temprano se abrió el marco ¡Gracias!